Neko Dejame crecierte un poquito Gatito Es como un gatito No soy un gato, no soy un gato, de acuerdo Gatito, gatito Gatito, gatito Gatito, gatito Gatito, gatito Si Agachado, agachado, gatito Uy, quien es un bonito gatito Uy, que bonito Bonito, bonito, bonito Quien es un bonito zorrito No manches, tus zorrigas se mueven Yo Porque a ella no les da pena Maldición Debería de darme pena ¿Por qué? ¿Por qué me debería dar pena? No, tienes razón, no debería darte pena No importa lo que te digan, que no te dé pena Se me está yendo todo No, espera, tengo hambre No, espera Se me fue el tracking, literal No es lo mía